hola bienvenidos a un vídeo más de cute paper flowers hoy voy a estar trabajando en la rosa mediana para hacer esta rosa voy a utilizar el papel de la marca nina es de 67 libras y es del color gris mide 8.5 pulgadas por 11 pulgadas vamos a perdón vamos a necesitar 14 hojas para hacer una rosa este papel lo compré en office supply puntocom este papel me salió económico como en 6 dólares el paquete de 250 hojas asegúrense de mirar cuando ellos tengan especiales para que puedan conseguir esto a buen precio para hacer esta rosa vamos a necesitar el molde de la rosa mediana y este lo pueden comprar en cute paper flowers puntocom en la segunda o tercera página y vamos a necesitar un lápiz para dibujar todos los pétalos y después cortarlos a mano con estas tijeras les recomiendo esta marca y estas tijeras en específico porque salen muy muy buenas pueden cortar hasta tres hojas a la vez no importa el diseño de las tijeras únicamente asegúrense de que tenga esto en el paquete para que consigan unas muy buenas tijeras son económicas cuestan aproximadamente de 8 a 12 dólares dependiendo el diseño estas me costaron 8 menos de 9 dólares y éstas porque tienen un diseño de flor salen más caras pero es exactamente lo mismo también vamos a necesitar estos palitos de madera y estos me salieron menos de 2 dólares en la walmart pero también lo pueden comprar en la joan o en la michael en cualquier otra tienda donde vendan manualidades y vamos a necesitar el silicón y el que les recomiendo siempre para hacer las rosas es de la marca gorila porque se mantiene los pétalos en su lugar y no deja que se despeguen eso es una mejor opción el de la marca gorila y para al hat no necesitamos la pistola de silicón y yo utilizo la de la marca at check y es la de dos temperaturas este para mí esta es mejor porque no me quemo tanto igual está hasta la temperatura alta pero la otra pistola que es de una sola temperatura está súper súper caliente y siempre terminó quemándome los dedos al contrario con esta no esta es muy muy buena y esa me la recomendaron una buena 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 y la verdad que es una muy buena opción trabajando con las rosas en específico para no quemarse y entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a estilizar los todos los pétalos vamos a necesitar cortar ocho pétalos del chico vamos a necesitar cortar 12 pétalos del mediano y vamos a cortar 8 del pétalo más grande necesitamos agarrar 2 pétalos del pétalo chico y lo vamos a doblar hacia afuera de esta manera hacia atrás y esta parte la vamos a doblar hacia adentro o hacia enfrente y esta parte también sería hacia el mismo lado vean la diferencia de estos estos dos es el mismo pétalos estos son 6 y estos son 2 en lugar de hacer 6 hice 5 ahora vamos a agarrar 6 del pétalo mediano y vamos a doblar hacia atrás así y esto hacia enfrente para que quede de esta manera vamos a agarrar los otros 6 y vamos a doblar aquí tenemos los 12 ahora vamos a agarrar los 4 pétalos grandes lo vamos a doblar hacia atrás igual que los otros pétalos medianos así y esto hacia adelante y va a quedar así hacemos lo mismo con los últimos 4 grandes y lo vamos a doblar hacia adelante así y ya tenemos nuestros pétalos listos para empezar a pegar vamos a agarrar 2 de los 6 pétalos chicos que estalizamos de esta manera vamos a empezar a pegar así y vamos a hacer que se abracen los 2 pétalos y vamos a formar algo parecido a un cono y agregamos aquí así 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 es como lucen nuestros primeros 2 pétalos chicos y ahora vamos a agarrar otros 2 pétalos chicos y lo pegamos donde tenemos ese huequito esto aquí abierto nunca lo vamos a hacer acá siempre tiene que ser aquí pegamos y pegamos el otro pétalo chico de esta manera se secó vamos a poner otro poquito más hacemos un poquito de presión y esperamos unos cuantos segundos y abrazamos otra vez los pétalos y abrazamos otra vez los pétalos agregamos aquí en las dos partes aquí y luego acá y va a lucir de esta manera la parte de abajo no importa mucho solo asegúrense que estén bien pegados los pétalos y vamos a pegar otros 2 pétalos chicos vamos a abrazarlos otra vez de esta manera y vamos a agregar hot glue y otro poco de hot glue en este otro lado ahora vamos por los últimos 2 pétalos chicos y los vamos a pegar donde está este triángulo y este también y este otro lado así así es como luce y así luce en la parte de atrás vamos a agregar hot glue pegamos y hacemos un poquito de presión aquí podemos agarrar un palito de madera meterlo por aquí y presionar en esta parte de acá y después de este otro lado para que quede bien pegado y no se vayan a despegar listo ahora vamos a empezar con los pétalos medianos los vamos a empezar a pegar aquí también donde está este triángulo nunca de este lado es en esta parte de aquí agregamos el hot glue lo pegamos aseguramos que esté más o menos en medio y pegamos el otro pétalo de este otro lado y vamos a agregar el hot glue de esta manera pegamos aquí como el hueco es más grande puedo poner mis dedos para hacer la presión y hacemos lo mismo con este otro pétalo vamos a agregar y acomodamos estas partes de aquí si es que se les quito el doblez con mucho cuidado para no romper el papel y vamos a agarrar otros dos pétalos medianos los vamos a pegar aquí donde está el triángulo y agregamos el hat loop acuérdense de hacer presión aplicar presión en esta parte de aquí y agarramos otros dos pétalos medianos es casi el mismo procedimiento asegúrense siempre de pegar donde tenemos esta abertura y no aquí siempre es de este lado agregamos el hat loop hacemos presión así 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 y y agarramos otros dos pétalos medianos y agarramos otros dos pétalos y agarramos otros dos pétalos y agarramos otros dos pétalos si ven ese desdoblo un poco hay que volverle a hacerle el doblez con mucho cuidado y agarramos otros pétalos y agarramos otros pétalos y agarramos nuestro pétalos y ahora tenemos los últimos cuatro pétalos medianos y estos van a ser pegados de diferente manera vamos a hacer así y lo vamos a pegar en la esquina asegurándonos que esta parte de aquí quede en medio de estos dos y pegamos el otro del otro lado y así es como los en la parte de atrás y ahora vamos a poner un poco de silicona acá y vamos a pegarlos así aquí y aquí y Y ya está. Agarramos los últimos dos pétalos medianos. Los pegamos en las otras dos esquinas. Y fíjense que el doblez este queda casi en la pura esquina para que vean la distancia que estoy guardando. Eso es casi exactamente en la pura esquina de este. Y los otros dos los pegué igual. Si miran aquí, aquí va el doblez. Y aquí va el doblez del otro. Tiene que ser casi exactamente lo mismo para los cuatro. Los últimos cuatro pétalos medianos. Ok, es una esquina. Y miramos que esté bien en el medio. De esta manera. Ok. Así es como se mira de atrás. Agregamos el hat glue. Y hacemos presión. Ahora vamos a empezar los pétalos grandes. Aquí lo que nos importa es la distancia que tenemos de este pétalo de encima a esta curva. Necesitamos que todos los pétalos tengan la misma distancia de aquí a aquí en los cuatro pétalos que vamos a aplicar. Esto se mide y se asegura que cuando peguen quede la misma distancia. Y después agregamos el hat glue. Así. Vamos a pegar aquí. Y hay que asegurarse la distancia. y agregamos es como se mira en la parte de atrás medimos la distancia y agregamos y agregamos con los últimos cuatro pétalos grandes vamos a asegurarnos de que estos pétalos queden casi a la misma altura y estos dos de acá para que nuestra rosa no se vea cuadrada y se mire redonda pegamos y medimos que tengan la misma distancia casi de los otros dos de al lado pegamos y 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 medimos la distancia y pegamos y y pegamos y tenemos nuestra hermosa rosa lista y y y y y y y y y